...y a hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado de Baja California y las leyes que de ambas semanas, desempeñando leal y patrióticamente el cargo del diputado a la XXI legislatura constitucional del Estado libre y soberano de Baja California, mirando el todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado, si así lo hicieren, que el pueblo se los premie y si no, se los demande.